¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es eso? ¿Tres cintas? De ellas dice Amanda de Aventura. Creo que se me hace familiar, pero no me acuerdo de qué se trataba. Bueno, lo voy a poner, porque se me entró la curiosidad. Hola, soy Amanda. Yo bullying. Y a mí me gustan las manzanas. ¿A ti te gustan las manzanas? Yo soy alérgico a las manzanas. Esto está bien. No tienes por qué tener miedo de intentar cosas nuevas. Pero ni siquiera sabemos en dónde está la tienda. ¿Sabes dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! Estamos en la tienda. Se ve que hay mucha gente. ¡Bee! Y mira, ahí hay manzanas. ¿Puedes decir manzana? ¡Buen trabajo! Ahora podemos hacer un pie de manzana. ¿Qué fue eso? Bueno, qué importa. Voy a seguir con el siguiente episodio. La carnicería. El episodio 2. Entonces lo meto de una vez. ¡Tú! ¡Oh! Ok. No tenemos mucho tiempo. Hagas lo que hagas. Hola una vez más. Soy Amanda. Y yo, Willy. Vamos a comprarle carne a nuestra abuela. Pero que no la abuela era vegetaria. ¿Me puedes decir dónde está la carnicería? Ya sé qué es lo que va a pasar. Willy creo que dijo que nos deberíamos ir a la carnicería. Así que le voy a dar a la heladería. ¡Ahí está! ¡Vamos allá! ¡Hola carnicero! ¡Espera un ratito! ¿Le puedes decir al carnicero lo que necesitamos? Carne. ¡Sí es! Esa carne es de oveja. ¡Muy bien! Esa es pequeña. ¡Muy bien! 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 ¡Maldita demanda! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Espera esa lana no es de Willy? Está oscuro afuera. Entramos a la casa. Ok, le voy a dar a la casa. Toca la puerta. Ahhh. AScenei. ¡Ahh! Música 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 Gracias.